¡Pau, muchachos! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Oye, carás! ¡Ese grío! Con cariño, la gente siguiendo Prepárense que viene el castillo Para mi promotora Mari con cariño ¡Ah! ¡Oye, quince! ¡Sí! ¡Uy! ¿Y dónde anderás? ¿Con quién irás? Aquella mujer Y el que tanto me Le di calor Todo mi amor Pero esa mujer Nunca, nunca, amor Uno dice que la ven Caminando por la calle Caminando por la calle Uno con otro anda Si te gusta esa vida Que te dure, que te dure Hermosura se marchilla No dure toda la vida ¡Eh! ¡Muchachos, Mari! ¡Muchachos! ¿Dónde anderás? ¿Con quién irás? Aquella mujer La que tanto me Le di calor Todo mi amor Pero esa mujer Nunca, nunca, amor Uno dice que la ven Caminando por la calle Caminando por la calle Que uno con otro anda Si te gusta esa vida Que te dure, que te dure Hermosura se marchita No dure toda la vida Medito Vargas Y su grupo Macumba ¡Chuy! Teniste un fraño con ¡Diagoti Nicol! ¡Audio Quince! Padrina Rosario Brisa Padrina Yaré Río ¡Feliz cumpleaños! ¡Para Mari! ¡Feliz cumpleaños! Con cariño, amor Y que veas ¡Ay, Wiki! Se reza de todo para ti Tu castillo, mariachi Y todo lo que tú has querido ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Oyo Quince! Música Música Dar, mira yo tu retrato Siendo que Te dominas ¡Y eso! Lo paso de tu gran amor Más que abogancias ¡Bien menos! Alguien que gámenete Tomi cariño El cielo azul Fue para ti Regresa pronto Allá amortizó Felicidad de mi Corazón 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 Dormiré yo tus retratos, siento que te dominas Los fuerces de tu gran amor, cuando ansias que mejor Valente, valente, con mi cariño, el cielo azul Es para ti Regresa pronto, ay amorcito Felicidad de mi corazón Por ahí, por ahí Al entregarte, con mi cariño, el cielo azul Es para ti Regresa pronto, ay amorcito Felicidad de mi corazón Eh, síguenle Síguenle, que síguenle, que síguenle, que síguenle, que síguen ahí Sonido Josué Lo mejor del centro de Lima Lo mejor de Paruro Y su cuñón Audio 15 Calidad en audio y video Para la promotora Mari 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 Marino Rosario Matri Marino Rosario Te sirve esperando Prima Si yo le he querido, si yo le he amado Porque yo mío tú me lo has quitado Siempre muy unidos con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unidos con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Yo mi pobre hijo muy triste me he quedado ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Hoy es parte y traicionera Si yo le he querido, si yo le he amado Porque yo mío tú me lo has quitado Siempre muy unidos con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Con nuestros hijitos, Señor de los cielos Dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Con mi pobre hijo muy triste me he quedado